Hace seis años, Sonora necesitaba transformarse. Invertimos como nunca antes en obras sociales y productivas, porque sin ellas era impensable el desarrollo regional y el crecimiento económico. Hoy podemos decir con orgullo que nuestro Estado es un mejor lugar para vivir. En Ferreteras y Vialidades invertimos 2.300.000 pesos todos los días durante los últimos seis años. Y tan solo en el primer año de este gobierno se invirtió al equivalente a los primeros cuatro años de la administración anterior. Ahí están 47 nuevas carreteras, 13 distribuidores viales. Y después de 30 años de no construir un solo hospital, en seis años construimos siete nuevos hospitales. Juntos, juntos lo hicimos posible. Hicimos un Sonora grande, hicimos un Sonora fuerte. ¡Suscríbete al canal!